Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un espectáculo de traición y descomposición, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha iniciado una despiadada purga interna, demoliendo a los que alguna vez se creyeron intocables. Carlos Fonseca Terán, Alba Luz Ramos, Rafael Solís y Humberto Ortega, quienes otrora brillaron como estrellas del sandinismo, han sido ultrajados, reprimidos y aplastados por el propio sistema que defendieron con lealtad ciega. Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del FSLN, está viviendo un infierno. Él y su esposa, la ex magistrada Arlen Cuadranúñez, están incomunicados en su hogar en Lomas del Valle, Managua, bajo arresto domiciliario. La policía del régimen les confiscó sus teléfonos y computadoras, y se rumorea que Fonseca Terán coordinaba un grupo de WhatsApp conocido como La Comuna. La familia del fundador del FSLN, una vez considerada sagrada, ahora es perseguida sin piedad. La dictadura no se detiene ante nada, ni siquiera ante el dolor de María Jaide Terán, madre de Fonseca Terán, quien fue visitada por las autoridades en un acto de cruel cinismo, bajo el pretexto del cumpleaños 88 de su esposo, Carlos Fonseca. Humberto Ortega, hermano menor del dictador, ha sido blanco de la furia de Rosario Murillo. Después de una entrevista con Infobae donde declaró que no había sucesión en la dictadura tras la muerte de su hermano, fue despojado de sus dispositivos electrónicos y sometido a vigilancia constante. La policía, en un grotesco acto de represión, instaló una unidad médica en su casa, convirtiéndola en una prisión dorada. Alba Luz Ramos, la poderosa magistrada del Poder Judicial, fue brutalmente desalojada de su oficina en octubre del año pasado. Policías de civil la llevaron a interrogatorios y su hija, María Alejandra Ramos, quedó bajo vigilancia policial, sin poder siquiera recuperar sus pertenencias. La caída de Ramos es un recordatorio escalofriante de que nadie está a salvo en la Nicaragua de Ortega y Murillo. Rafael Solís, quien fue padrino de bodas de la pareja gobernante, también sufrió la ira del régimen. La casa de su madre, Rafael Lacerda, y de su hijo, Rafael Ernesto Solís Castillo, fueron rodeadas por una decena de patrullas. La anciana de 93 años, en la clandestinidad, fue despojada de sus propiedades por el régimen. Solís, una vez arquitecto de la sentencia que permitió la reelección de Ortega, ha sido reducido a la nada, su título de abogado anulado y su nacionalidad arrebatada. Pero la purga no se detiene con los altos mandos. Funcionarios y trabajadores del Estado, desde los niveles más altos hasta los más bajos, están siendo despedidos o forzados a renunciar sin compensación. El terror se ha apoderado de todos los rincones del gobierno, donde nadie está a salvo de la voracidad del régimen sandinista. Esta es la sombría realidad de un régimen que se devora a sí mismo, donde la lealtad se paga con sangre y las promesas de poder se desvanecen en un mar de traición y represión. La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha lanzado una despiadada campaña de terror contra la Iglesia Católica en el norte de Nicaragua. Este viernes 2 de agosto, al menos ocho sacerdotes fueron detenidos en una operación de represión sin precedentes, en Matagalpa. Las autoridades, en un alarde de poder y despotismo, no dudaron en llevarse computadoras y hasta electrodomésticos de las iglesias, dejando a la comunidad en estado de shock y desamparo. Entre los religiosos capturados, se encuentran Jairo Pravia, párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción, y Víctor Godoy, vicario de la misma iglesia, Marlon Velásquez, administrador de la Iglesia Santa Lucía, Antonio López, párroco de Nuestro Señor de Veracruz de Ciudad Darío, Raúl Villegas, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe de Matiguaz, Francisco III, párroco de la Iglesia Santa Faustina Kowalska de Solingalpa, Silvio Romero, párroco de la Iglesia San Francisco de Asís, diócesis de Juigalpa, y el diácono Erwin Aguirre, párroco de Nuestro Señor de Veracruz de Ciudad Darío. Una lista escalofriante que revela la magnitud de la represión. La activista y defensora de derechos humanos, Aidy Castillo, exiliada en Estados Unidos, denunció que la policía de la dictadura, mantiene rodeadas militarmente la Iglesia Guadalupe y la Iglesia San José. En un claro acto de intimidación, Castillo alertó sobre la gravedad de la situación. Mientras Ortega exporta el protocolo represivo a Venezuela, en Matagalpa hoy amanecen las iglesias rodeadas por la policía. La persecución al pueblo en Nicaragua incrementa. Tenemos varios reportes. Escribió Castillo en un intento desesperado por atraer la atención de la comunidad internacional. La brutal escalada represiva ocurre un día después de que el régimen autorizara el secuestro de los vicarios de la diócesis de Matagalpa, Ulises René Vega Matamoros, de la Iglesia San Ramón, y Monseñor Edgar Zacasa, párroco de la Iglesia San Isidro. Ambos eran administrados por Monseñor Rolando Álvarez, quien ahora se encuentra desterrado en Roma. La situación es desesperante, con al menos 10 detenciones arbitrarias en las últimas 24 horas y un total desconocimiento del paradero de los sacerdotes. La represión no se detiene ahí. Días atrás, agentes policiales privaron de libertad a dos vicarios y al sacerdote Frutos Constantino Valle Salmerón, de 80 años, administrador ad omnia de la diócesis de Estelí. Este venerable sacerdote fue sacado de su residencia en horas de la noche y trasladado al seminario Nuestra Señora de Fátima en Managua, en un acto de crueldad y desprecio por la fe católica. La comunidad internacional no puede seguir ignorando estos actos de barbarie. La dictadura de Ortega y Murillo ha mostrado su verdadero rostro, uno de represión, miedo y control absoluto. El sueño americano se convierte en pesadilla para miles de nicaragüenses, venezolanos, cubanos y haitianos, tras la impactante decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender temporalmente el programa de parol humanitario. La administración de Joe Biden tomó esta drástica medida por precaución después de que se revelara un informe interno que destapa un monumental esquema de fraude. La pausa en las aprobaciones del parol humanitario se produjo inicialmente el 6 de julio y luego el 18 de julio se extendió a las tres nacionalidades restantes. Esta sorpresiva suspensión ha dejado en vilo a miles de familias que esperaban reunirse en tierras norteamericanas. Según Fox News, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, aseguró que la pausa se estaba llevando a cabo mientras se revisaban las solicitudes de los patrocinadores, no las de los beneficiarios del programa. El DHS afirmó, Contamos con mecanismos de revisión para detectar y prevenir el fraude y el abuso en nuestros procesos de inmigración. El DHS se toma muy en serio cualquier abuso de sus procesos. Sin embargo, la magnitud del fraude es alarmante. Partes del informe interno, obtenido por Fox News, revelan que numerosos formularios contenían números de seguro social, direcciones y números de teléfono utilizados cientos de veces. El informe revela cifras escalofriantes. 100.948 formularios completados por 3.218 patrocinadores seriales, algunos con más de 20 formularios cada uno. Además, 24 de los números más utilizados pertenecían a personas fallecidas, y al menos 100 direcciones físicas se usaron entre 124 y 739 veces en más de 19.000 formularios. Incluso se encontraron formularios con números de teléfono y códigos postales inexistentes. La Dirección de Detección de Fraudes y Seguridad Nacional elaboró este informe con el objetivo de garantizar una respuesta rápida del DHS ante el fraude en los programas de beneficios de inmigración. Ahora, los patrocinadores deben pasar una verificación de antecedentes y demostrar tener los recursos financieros necesarios para apoyar a las personas que patrocinan. Desde la apertura del programa hasta junio de 2024, al menos 93.325 nicaragüenses fueron autorizados para viajar, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. De estos, 86.101 ya llegaron a territorio norteamericano, dejando a 7.224 personas aún pendientes de concretar su viaje. La decisión de suspender el programa ha desatado una ola de incertidumbre y frustración. Familias enteras ven cómo se desvanece su esperanza de un futuro mejor, atrapadas en un sistema que les da la espalda en el momento más crítico. Mientras tanto, el mundo observa cómo la política migratoria de Estados Unidos se tambalea ante el escándalo y la desconfianza. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.